No entiendo por qué no me llegan Porque es tan pendiente la mía ¡Rico! ¡Ay, Luli! Y regresó el más tuya Y no me tires que tú conmigo no puedes Yo tengo un propietario fuerte Te duele que ando bacano A diario siempre ganando No sé por qué te molesta Que mi música crezca Me estoy chequeando mis panas Porque tú eras y tú tienes dos caras Tú tienes dos caras Me acaban de espalda y de frente me la hablan I know, don't you worry I got all my ladies And not just my baby So that's why you need me No entiendo por qué no me llegan Sin apuntan y nunca me pegan Difaman, critican mi vida Porque es tan pendiente la mía Tú tienes dos caras Tú tienes dos caras Me acaban de espalda y de frente me la hablan I know, don't you worry I got all my ladies And not just my baby So that's why you hate me El único bechatero Que tiene un swing de mambero Y es que hay muchos doblecadas Muchos, muchos Yo en la escuela El que todos comentan El que lo suena en todas las bicotecas El más copiado aquí llegó Por eso me dicen en la pita lo hago Lo que he ganado nunca lo he prestado Y los panas solo me han dejado En este acierto me abandonaron Y ahora mis hermanos Tú tienes dos caras Tú tienes dos caras Me acaban de espalda y de frente me la hablan I know, don't you worry I got all my ladies And not just my baby So that's why you hate me No entiendo por qué no me llegan Sin apuntan y nunca me pegan Difaman, critican mi vida Porque es tan pendiente la mía Tú tienes dos caras Tú tienes dos caras Me acaban de espalda y de frente me la hablan I know, don't you worry I got all my ladies And not just my baby So that's why you hate me Ay, loli Muchachos Sonó el timbre Comenzaron las clases Dímelo, Víctor Félix Esto es otro ropa Yo en la escuela El que todo comentan El que lo suena en todas las discotecas Él me ha copiado, aquí llegó Por eso me dicen el habitador Lo que he ganado nunca lo he prestado Y los pandas solo me han dejado En el desierto me abandonaron Y eran mis hermanos Tú tienes dos caras Me acaban de espalda y de frente me la hablan I know, don't you worry I got all my ladies And not just my baby So that's why you hate me No entiendo por qué no me llegas Si me apuntan y nunca me pegan Difaman, critican mi vida Porque es tan pendiente la mía Tú tienes dos caras Tú tienes dos caras Me acaban de espalda y de frente me la hablan I know, don't you worry I got all my ladies And not just my baby So that's why you hate me Porque ese swing No se consigue ni ven Dime a la 10 Seguro puesto pa'l problema Para no perder la costumbre Oye Es que estaba descansando Tú tienes dos caras Tú tienes dos caras Me acaban de espalda y de frente me la hablan I know, don't you worry I got all my ladies And not just my baby So that's why you hate me Que pasado estoy That's why you hate me And not just my baby Okay I love you And not just my baby Just my baby